saludo a la casa de david a los un tercios los 144 mil y los un tercios de los escogidos hombres mujeres y niños ok un pequeño vídeo con respeto a la oscuridad que viene ok el terror y el dolor ok porque como siempre mencionamos que van a hacer en el día de las calamidad ok que van a hacer cuando su arma de fuego se le fallen su epadas ok su herramientas sus vehículos ok cuando su propio hogar no 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 sea una protección eficiente para lo que viene cuando su propio hogar no no importa que tanto que tanta defensa le aumentes como barras de hierro en la ventana alarmas ok no va a prevenir que los ladrones entren a tu casa y a robar ok cuando las gentes tengan hambre ok porque va a haber mucha hambre va a haber mucho terror ya saben lo que pasó en venezuela ahora pasando en méxico con el aumento de precio de combustible ok el petróleo y la gente protestando el gobierno pero lo que no entienden es que protestando el gobierno no va a hacer nada porque tenemos un problema tenemos un problema con respeto a la naturaleza ok los que se cosecha de la tierra se está desperdiciando ok se requiere más y más y la tecnología va avanzando sí pero aún así se 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 requiere se requiere materiales que se agarra de la tierra ok y no se puede no se puede recuperar a tiempo con respeto a al nivel que estamos consumiendo ok entonces qué va a pasar va a pasar hambre encima de esos falsos ataques terroristas encima de eso un gobierno pendejo y ahora porque está dando trump en oficina y sucedió lo que la gente no quería que sucediera ahora tienen miedo ok pero eso se trata de que se trata todo se trata de que en que tienen confianza ok porque tenían confianza en su propio dinero que no es dinero es un pedazo de algodón ok con la cara de estos idomitas el hombre rojo enfrente ok y que no no tiene valor porque no es representado por absolutamente nada ok simplemente es representado por deuda que son dígitos ok a nombre de un pendejo en una computadora ok es dinero básicamente todo es digitar hasta con un dólar de papel ok dinero papeleta ese es representado por nada absolutamente nada es es mierda te puede limpiar el trasero con eso ok porque pronto van a saber que que los miles que tienen el banco no te va a ayudar y después en qué vas a tener fe pusiste tu fe en el gobierno que el gobierno te va a ayudar pusiste tu fe en el sistema de educación pusiste tu fe en el instituto de religión que solamente sirvió para dañarte la mente ok la televisión pusiste tu confianza en la policía ok la 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 el sistema de autoridad ok aparte del gobierno ok los que los que enforzan la ley pusiste tu fe en ello ellos no te van a proteger cuando venga la desgracia no te van a proteger entonces qué vas a hacer que este es el libro de salmos 56 y 3 que dice cuando tengo miedo confío en ti confío en dios y alabo su palabra confío en dios y no tengo miedo que me puede hacer que me puede hacer el hombre que me puede hacer el hombre que cuando tengo miedo confío en ti ok y es el poder del espíritu de yahá hua bachim yahá hua shai porque el temor que debemos de tener es es temor a él no al a temor a desobedecer y enojarlo ok no a ningún hombre ok porque el poder de deporte el poder de los poderes principales en esta tierra el ser humano es un poder con límite y con realmente frágil ok entonces qué me puede hacer el hombre que cuando 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 te enteras que cuando te enteras de que el hombre solamente puede hacerte daño físicamente y después te muere y vas para el padre no sé qué puede hacerte el hombre porque el hombre ningún hombre puede utilizar ningún clase de aparato que están tratando de inventar para atrapar tu espíritu no van a poder manipular tu espíritu lo peor que pueden hacer es torturarte y te lo chupas como un hombre ok y ya y al final mueres y después que ok esto es salmos 18 y 6 salmos 18 y 6 el señor está conmigo no tengo miedo que me puede hacer el hombre ok 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 el señor está conmigo no tengo miedo que me puede hacer el hombre otra vez que que me que puede hacer el hombre ok entonces si el señor está contigo entonces tienes el espíritu de poder ok tienes el espíritu de 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 la confianza en yahá hua bachim yahá hua shai ok y eso es eso es parte de eso es tener fe porque no saber que el señor te va te va a guardar tu camino es es tener el regalo el don de tener fe ok porque es fácil decir ahora cuando todo está tranquilo ok por ahora por ejemplo estoy aquí en mi hogar adentro de estas cuatro paredes ok y hay paz aquí adentro porque aquí solamente vivo con mis hermanos aquí no viene ningún pendejo a romper a romper a romper a no los cojones nosotros y a subir no la presión aquí adentro tenemos la capacidad para estudiar y hacer los trabajos y como ven los videos que subimos todos los días ok porque tenemos ese espacio pero es fácil cuando tienes un espacio tranquilo verdad cuando cuando estás en un cuando estás en un espacio donde tienes la presencia de paz y tranquilidad es bien fácil decir que yo tengo fe ok porque porque no pasa nada no pasa ningún no no hay ninguna desgracia no tienes miedo no no tienes miedo que vas a perder la vida que vas a perderlo todo que vas a pasar hambre que vas a sufrir dolor ok es cuando no hay esa clase de miedo en tu corazón es fácil decir que yo tengo fe en el señor y que me quien me puede tocar ok ok pero cuando se cuando estén estos demonios en la calle ok haciendo huelgas ok quemando quemando negocios robando negocios y metiéndose adentro de los hogares de la gente de la gente de la gente otra gente tu propio vecino porque tiene hambre y quiere venir quitarte lo tuyo ahí vas a ver vamos a ver quién tiene confianza en ok porque eso va a ser la verdadera prueba es cuando estás pasando en la mala que se prueba tu fe y a ver quién va a tener miedo o no ok ok la mayoría de la gente que no no nunca pasaron por nada nunca solamente han visto terror por película ok pero nunca en su vida han pasado ese susto ok y más de una vez también ok ok no saben nada hay mucha gente que hablan hablan por el trasero ok esto es salmos 23 y 4 aunque pase por el más oscuro de los valles no temeré peligro alguno porque tu señor estás conmigo tu vara y tu bastón me inspiran confianza ok ok entonces aunque pase por el más oscuro de los valles ok y estamos pasando ahora por lo va estamos en un valle bien oscuro y vamos a pasar por lo más oscuro todavía ok porque tú no sabes lo que es oscuridad hasta que como siempre decimos hasta que te haga hasta hasta que te haga haga falta lo que tú consideras que es necesidad para sobrevivir ok y digo lo que tú consideras lo que es necesario para sobrevivir porque el señor dijo que el hombre no puede vivir con pan y agua solamente ok necesita del espíritu necesita de la palabra y por eso que los escogidos escucha su voz y lo persigue donde quiera que él vaya porque los reciben porque son de su ovejas ok y van a los que no van a morir en su nombre ok los que no hacen martires los que no van a hacer martires van a recibir esa fe ok y no y no y no y desde este entonces hasta que llegue a esa esa oscuridad ok el día del señor ok van a sobrevivir y no van a necesitar solamente van a recibir más de pan y agua están recibiendo estamos recibiendo más de que pan y agua ahora ok es esa la agua los ríos de agua viviente ok que es esta sabiduría porque es conocimiento y sabiduría que nos mantiene ok esto es mateos 10 y 28 y en ese entonces cuando no salgamos a la calle cuando comience a pasar lo que saben que van a pasar porque lo niegan lo que le decimos que vamos a pasar que va a pasar que venga la marca de la bestia que es el microchip ok cuando suceda todo eso cuando no puedan llamar la policía para ayudarlo después no van a buscar que van a querer la palabra van a querer la sabiduría y el conocimiento y después después van a querer entender las palabras que hablamos en la calle ok porque ustedes creen que mucha gente creen que solamente oh el hombre blanco maldito vamos vamos a matar meter una esclavitud si eso es parte de eso porque hay que entender que hay una película en una película esto como una película una película hay protagonistas y hay antagonistas ok el protagonista los actores principales ok la persona principal y el que viene contra el héroe básicamente los héroes y los que van los villanos ok entonces es igual en esta película esta película es de Israel ok y y Edom o Jacobi y Esaú Ok y Jacobi Israel y Esaú es idom que Jacobi es básicamente nuestro antepadre y los negros latinos y supuesto indios somos descendientes de Israel ok y nuestro enemigo es nuestro Nuestro principal enemigo, ok, es nuestro hermano gemelo, que es Esaú, o luego llamado Idón, la nación de Idón, ok, que los descendientes son el supuesto hombre blanco de hoy, ok. Y la película corre entre estos dos, ok, siempre peleando, ok, porque uno perdió su bendición que era Esaú, y el otro recibió que Israel, la bendición para ser el último reino en el mundo, ok, el reino de los cielos que será para siempre, ok. Y esa bendición, Esaú nació con la bendición con respecto a la orden de quien nace primero recibe la bendición de su padre, pero fue ordenado por Yahagua de que Jacob los reciba. Y desde este entonces es por eso que se pelean los supuestos negros, hispanos, indios y el hombre blanco, ok, porque hay muchos celos de por qué nosotros, muchos celos con respecto a nosotros recibir la bendición, ok. Y ese es básicamente el tema principal de esta película, ok, es uno contra el otro, que es nosotros contra ellos, Jacob contra Esaú, ok. Y entonces, en esta película, esta película es una película donde nosotros no somos el director, es Yahawas el director y el codirector Yahawas Shai, ok, y estamos esperando en él, ok. Y porque nosotros creemos en él, y sabemos que esto se va a acabar ya y no tenemos confianza en ninguno de esto, tenemos una fe, una fe que no se puede romper, ok. Gracias a la voluntad de Yahawas Shai, nos vamos a quedar firmes hasta que el día que él llegue, si estamos dichosos de verlo, o hasta que estos maricones nos maten, y aún así, si es la voluntad de él, nuestra intención es morir con valor, ok, con la esperanza de que su palabra es cierto, porque en nuestros corazones sabemos que es cierto. Porque nosotros amamos a Yahawas Shai, y con todo nuestro corazón y con todo nuestro espíritu, ok. Esto es Mateo 10 y 28, ok. No tengan miedo de los que pueden darles muerte, pero no puedan disponer de su destino eterno, ok. Teman más bien al que puede darles muerte, y también puede destruirlos para siempre en el infierno, ok. Entonces no tengan miedo de los que pueden darles muerte, ok. Pero no pueden disponer de su destino eterno, ok. No van a, no importa si nos matan, no vamos a dejar de ser Israel, ok. Porque nuestro espíritu es un espíritu bien distinto, un espíritu especial, y los que son de nuestra nación son dichosos de nacer en nuestra, nacer por el, por el lineaje de nuestra nación, ok. Porque aunque seas destruido por los misiles, vas a recibir una bendición grande, que es simplemente ser parte de nuestra nación, y compartir en el reino de los cielos, debajo de Yahahuasai y de sus discípulos, ok. Pero los que no tienen fe van a tenerle miedo a aquel que pueda, que puede darle muerte, ok. ¿Por qué? Porque no tienen fe. Entonces creen que cuando se mueren ya se acabó todo, o le tienen miedo al dolor y sufrir, ok. Pero mucha gente no tiene idea de lo que es sufrir. Y aunque sufran, lo más probable es que lo que sufren en su muerte es algo pequeño, ok. Lo más probable es que no vas a sufrir, lo más probable, ok. No sé la voluntad de Yahahuasai y Yahahuasai, pero lo más probable es que no vas a sufrir una muerte, ni la mitad de lo que Yahahuasai sufrió, ok. Entonces en realidad mucha, mucha de nuestra gente le tiene miedo a, a fucking tonterías, ok. Entonces dice, teman más bien al que puede darle muerte y también puede destruirlos para siempre en el infierno, ok. Destruir el espíritu. Este maldito hombre blanco no tiene el poder para destruir el espíritu, ok. Solamente Yahahuasai. Entonces hay que, el único que hay que tenerle temor es a él, ok. Porque él puede destruir el espíritu y el cuerpo. Entonces, ¿por qué tenerle miedo a estos pendejos? ¿Entiendes? Pero, como le dije, en este tiempo de oscuridad, terror, ok, y dolor, vamos a ver quién, quién tiene, quiénes son los que tienen valor, quiénes son los que tienen fe. Y voy mencionando esto porque me he dado cuenta que últimamente mucha gente está hablando, especialmente donde trabajo, los mexicanos con quien trabajo. O, oh, que me voy a ir para México, güey, porque este, 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 este güero, güey, está imponiendo leyes ahí y está contra nosotros y nos va, nos va a deportar. Tienen miedo de que lo van a deportar a ellos porque no tienen papeles, ok. Y aunque no sean deportados, tienen miedo de que se les va a poner muy difícil, ok. Se les va a poner muy difícil viviendo aquí en ese sistema gobernado por Donald Trump y sus representantes, ok. Pero, como le dije, le tienen miedo a aquel que puede matar, darle muerte, pero no a aquel que puede destruir el espíritu en infierno y también darle muerte, ok. Porque tienen confianza en este maldito sistema que se va a acabar. Porque le tienen confianza a un maldito sistema que se va a derrumbir, como quiera, derrumbar. Un sistema que se va a derrumbar igual como Roma, ok. Porque eso es la, 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 espiritualmente la reencarnación de Roma. Y es espiritualmente Babilonia, Egipto, ok. Grecia. Y va a caer igual como todo, todo esas, todo, como todos esos imperios. Va a caer igual. No, no igual, eh, eh, escúzame, Slakia. Va a caer como esos imperios cayeron, ok. Ok, pero va a caer con mis, primero va a ser derrumbado por dentro, como está ahora, ok. Porque hay un cáncer regándose. Y ese cáncer es pobreza, ok. Pobreza y, eh, pobreza y, eh, malicia, ok. Ok, nuestra gente se está poniendo más pobre. Y también la misma gente de los elitas, ok. Porque no todos, no todos los supuestos hombres blancos están viviendo bien y ricos. Algunos están viviendo, son perdedores, ok. Ah, pero se está regando la pobreza, pobreza. Y eso es uno de lo que, ah, uno de los, ah, uno de, ah. La palabra se me olvida. La pobreza es, 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 es algo que se requiere para, ah, para tiempos caóticos, ok. Para, ah, locuras, para maldades, ok. Es algo que se requiere. Entonces se está derrumbiendo la economía por dentro. Ah, el gobierno ya se fue a mierda hace mucho. Básicamente hay desorden, ok. Ok, entonces ese cáncer se está regando con, con, con pobreza y malicia. Porque los que están en poder, ok, no tienen buenas intenciones, ok. Entonces, ah, y después, verdad, van a enseñar sus cuernos y los, los fucking diablos que son. Y, ah, viene el microchip, ok. Ok, y aquellos que no aceptan la marca de la bestia, que es el microchip, no van a poder vender ni comprar. Y cuando no puedan vender ni comprar, va a haber esa separación y después van a saber quién es ese maldito diablo. Y después este maldito imperio va a caer con los misiles, ok. Porque es algo que nunca ha pasado y que nunca va a volver a pasar. Y así va a caer este, um, fucking imperio, ok. Y no debes de tener miedo de lo que va a suceder. Porque recuérdate, si creces en Yahawo Ba'ashen, Yahawo Shai, nada de lo que te pase debajo de este sol, um, puede destruir. Ah, 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 puede, um, buscarlo otra vez, como lo dijo aquí, en Mateos 10. Nada de lo que te pase puede disponer tu destino, ok. Que el destino del israelita, especialmente comenzando con los 144 mil y el un tercio, es recibir el reino de los cielos, ok. Es estar por encima de todas las naciones. Es el destino de nosotros, ok. Entonces no tengan miedo. Y con eso dicho, Kao Haló, Yahawo Ba'ashen, Yahawo Shai. Doble honor a los asianos apóstoles. Saludos a la casa de David, ok. A todos los que empujan la verdad en sinceridad y honor. Y en integridad, ok. Saludos a los un tercio escogidos, ok. De la iglesia, de los santos, ok. Las mujeres, hombres y niños del un tercio, que sinceramente creen en el nombre de Yahawo Ba'ashen, Yahawo Shai. No dejen de orar, ok. Y cada día que se despierten, pregúntense, ¿Qué puedo yo hacer para el Señor y para el reino? ¿Qué puedo yo hacer para servir a mis hermanos? Ok. ¿Qué puedo yo hacer para servir la familia? Ok. En este ejército. Shalom.